Debo agradecer en primer lugar y ante todo a la gran logia de Argentina y a su gran maestre y también a otros hermanos como los que aquí han presentado este evento la invitación a participar en estas jornadas que buscan fortalecer la cadena de unión masónica en estos momentos tan complicados y difíciles por los que atraviesa nuestra humanidad. He de confesar que en un principio iba a reproducir parte de un discurso que di hace ya bastantes años en una logia precisamente de allí, de Argentina, de Buenos Aires, y a la que fui invitado expresamente para hablar de los símbolos masónicos. Sin embargo, y aunque en esta charla voy a intentar hablar también de ello, de los símbolos masónicos, lo voy a hacer apelando a sus principios generales, casi como una breve introducción a los mismos. Ciertamente los símbolos siempre conservan su identidad dentro de la pluralidad de sus significados, independientemente del enfoque que queramos darle, por la sencilla razón, de que ellos son portadores de ideas auténticamente universales, como lo es de hecho la propia masonería, que se define a sí misma como universal. No sólo porque su enseñanza en el fondo se dirige a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo, sino porque ella se identifica con la propia idea de orden cósmico. La expresión orden masónica tiene su origen precisamente en esa idea. Recordemos lo que se dice en algunos manuales de instrucción, acerca de las dimensiones y medidas de la logia con una imagen simbólica del cosmos. Se dice cuál es la forma de tu logia, un rectángulo. En qué sentido se orientan sus lados largos, de oriente a occidente, y sus lados anchos, de mediodía a septentrión. Y su altura, de la superficie de la tierra hasta los más altos del cielo, el ceni, y su profundidad, de la superficie hasta el centro de la tierra, el nadir. ¿Qué significan estas direcciones? Que la masonería es universal. En este sentido, no descubro nada, de nuevo, si digo que los símbolos masónicos forman parte del gran patrimonio cultural de la humanidad. Y es sabido que existe y han existido, en todas las culturas que nos han precedido, en la historia, un conjunto de códigos y sistemas simbólicos que son unánimes a todas ellas. Como si de hecho hubiera existido en hilo tempore, una única tradición primordial que, lejos de desaparecer, continúa estando viva en el núcleo interno de lo poco que puede quedar de las tradiciones sapienciales todavía existentes en distintos lugares del planeta. Es indudable que la masonería forma parte de esas tradiciones sapienciales y muchos de sus símbolos, ritos y sus leyendas son análogos y se corresponden entre sí. Al hilo de esto, me gustaría añadir que una forma del trabajo masónico en Logia podría ser el investigar en esas similitudes entre los símbolos masónicos y los de otras tradiciones u organizaciones iniciáticas. Y en este caso poco importa que continúe existiendo o no esas tradiciones, ¿no? Pues lo importante es saber que su legado está presente en los códigos simbólicos como vehículos de su conocimiento del mundo, de su cosmogonía y, en definitiva, de su metafísica. Más adelante pondremos algunos ejemplos para ilustrar lo que estamos diciendo, pero baste recordar que el símbolo del gran arquitecto, el más importante en la masonería, se encuentra bajo otras expresiones en todas aquellas formas que conciben al creador de los mundos como un arquitecto, la personificación del espíritu de la construcción universal, que es lo que significa exactamente el nombre del dios hindú Bispa Karma. Con todo esto, no queremos decir que la masonería necesite de los símbolos de otras tradiciones para comprender los suyos propios, los cuales, por cierto, no están únicamente relacionados con el simbolismo constructivo, o con la construcción, heredados directamente de las corporaciones y gremios artesanales de la Edad Media, sino que algunos de ellos deriva del hermetismo cristiano a través de las órdenes de caballería, así como toda la simbólica vinculada con los dos San Juan, empezando por aquella referida a las fiestas solsticiales, emblemáticas para nuestra orden por su estrecha relación justamente con la iniciación, con los procesos de la iniciación. Tenemos asimismo a la gran tradición hermética y la corriente Rosa Cruz donde la simbólica alquímica ocupa un lugar preponderante y en donde es notable también la presencia del esoterismo cristiano. La corriente hermética Rosa Cruz emerge con fuerza a principios del siglo XVII y es en ella donde encontramos las primeras referencias al maestro Irán como constructor del templo de Salomón, el modelo de la logia masónica. En este sentido, no podemos olvidarnos que las raíces de los nombres de Irán y de Hermes, es decir, H, R, M, son idénticas, sugiriendo así un vínculo muy estrecho entre la masonería y el hermetismo, la tradición hermética, como nos reflejan también algunos manuscritos masónicos, los Old Char, que mencionan a Hermes como uno de los antepasados míticos de la masonería, el cual junto con Pitágoras, o sea, el saber derivado del conocimiento de la geometría y del número sagrado, encontraron las dos columnas donde estaba grabada la ciencia sagrada anterior al diluvio, haciendo posible su perpetuación cíclica. Un hecho incontestable es que el hermetismo siempre ha estado presente entre las tradiciones de constructores, o sea, que han trabajado juntos y los ritos mágico-teúrgicos de los hijos de Hermes, sus enseñanzas referentes a las sutiles correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, así como su concepción del cosmos como un organismo vivo que se cristaliza en la arquitectura como una de sus expresiones más perdurables en el tiempo, siempre fueron, y siguen siendo, una fuente de la que beben los masones en sus logias. Hemos de agregar también la presencia incontestable de la cábala, es decir, de la cosmogonía y la metafísica judía, como lo demuestra no sólo el origen de las palabras sagradas de cada uno de los grados, sino también determinados símbolos que nutren los llamados grados de perfección, pertenecientes a los altos grados del rito escolar antiguo y aceptado, pero también de otros ritos como el rito de York, la masonería inglesa, etc. Con todas estas herencias y vínculos con distintas formas tradicionales de Occidente, no es extraño que la masonería haya sido considerada como un arca tradicional de los símbolos. Por eso mismo, conservar y continuar transmitiendo esta herencia espiritual que estaba, como estaba diciendo, a lo largo de los siglos, es también una responsabilidad que los masones de hoy en día han de contraer consigo mismos como depositarios de todo ese saber. Es el momento de que los responsables de los talleres masonicos interioricen esta realidad. Esto es, que la masonería es verdaderamente un arca, un depósito de sabiduría y conocimiento que ha cristalizado en una ciencia sagrada que es también un arte, el arte real, revelado en la riqueza de los símbolos iniciáticos. Ese arca está destinada por el arquitecto a servir de puente entre un ciclo que acaba y un ciclo que comienza. Y para ello se debe recuperar ese sentido operativo que justamente esos símbolos conservan como vehículos de la influencia espiritual, emanada directamente del gran arquitecto, a cuya gloria se celebran los trabajos en logia, lo cual, lejos de ser una simple fórmula ritual sin más recorrido, expresa ese lazo sutil que une al masón con su principio. La recepción de esa influencia espiritual sólo puede ser conocida por quien va a recibirla arropado por el rito y la propia organización iniciática, de ahí el carácter colectivo que conserva y que revista los trabajos de la masonería, herencia sin duda alguna de su origen artesanal y que es una de las expresiones más netas de lo que significa la fraternidad iniciática. En efecto, el masón, a lo largo de todo su aprendizaje, necesita de las luces de sus hermanos para reconocerse como tal, como masón, pero la iniciación se recibe de forma individual y personal y esa necesidad del trabajo colectivo será así mientras que la influencia espiritual no se haga efectiva, no se haga operativa y el masón no lleva a cabo su obra maestra que ante todo es la que él puede realizar consigo mismo en su atanón interno y en la medida en que haya sido en que haya ido asimilando toda la enseñanza del arte masónico. Término arte masónico o arte real que también se utiliza en la alquimia para denominar a la gran obra de la transmutación del alma. Pero los símbolos necesitan ser estimulados para que revelen su contenido y tan solo así serán realmente efectivos. En este sentido un insignia masón y hermetista de nuestro tiempo al que se ha mencionado anteriormente Petrico González autor de una obra que ha renovado los estudios de la simbólica universal y de la tradición unánime y que está en el oriente termo ha mencionado en varias ocasiones el juego de las simbólicas como una forma de estimular sus contenidos y que estos puedan revertir en nosotros generando poco a poco un estado de la conciencia resultado de un largo proceso de transmutación equivalente al tallado de la piedra bruta en piedra cúbica gracias a la acción conjunta del mazo y el cincel es decir entre la voluntad de querer hacer eso que la eso la inteligencia que lo pueda canalizar que es lo que significa respectivamente el mazo y el cincel es decir nuestra voluntad de querer ser eso y la inteligencia suficiente que pueda canalizarlo en dirección al perfeccionamiento al perfeccionamiento de la piedra cúbica señala Federico González en su obra el simbolismo de la rueda en el capítulo primero dice lo siguiente los símbolos necesitan ser enseñados para que haya una comprensión real de las fuerzas que concentran la energía que permanece oculta en el símbolo en estado potencial requiere ser activada mediante el rito del aprendizaje el estudio y la meditación se despierta el símbolo y éste actúa la relación es mutua la energía fuerza que éste expresa viene a nosotros y nosotros a su vez la proyectamos sobre él estimulando su propia esencia se evoca entonces esto es importante de señalar se evoca entonces además la energía ante todos los que han conocido comprendido y transmitido el símbolo a lo largo del tiempo y esa misma entidad o estructura arquetípica actualiza los principios universales haciendo que éstos devengan a nosotros y nosotros participemos de ellos gracias a la identificación con el símbolo y la mediación simbólica reactivada por una exégesis ritual que es aquella que a lo largo del hilo del hilo de la historia ha mantenido viva la posibilidad de la regeneración o lo que es lo mismo lo que hace factible que todo sea siempre nuevo y verdadero hasta aquí la cita de Federico González si llegamos a comprender los códigos simbólicos en este caso los de la masonería es precisamente porque el alma del ser humano nuestra alma está tejida por esos valores y principios universales que ellos expresan o sugieren conocerlos es reconocerlos conocerlos es reconocerlos pues forman parte constitutiva de nuestra verdadera identidad no nos quepa la menor duda queridos hermanos y amigos que despertar de nuevo en nosotros esos valores universales es el objetivo de la iniciación en los misterios de la franc-masonería siguiendo a Platón y su doctrina de la reminiscencia recordamos lo que ya somos pues conocer es recordar lo que nuestra alma ya ha vivido en el mundo inteligible según Platón el mundo del que se olvidó al nacer en este mundo bien llamado un valle de lágrimas en muchas ocasiones la iniciación palabra que significa entrar comenzar un camino nos brinda entonces la posibilidad de recuperar ese estado de la conciencia tomando como soporte a los símbolos y su didáctica que se van dando de manera gradual ordenada de ahí la idea de grados y el símbolo es por tanto un intermediario un puente entre el mundo sensible y el suprasensible es semejante a la escala de Jacob que figura en algunos cuadros de logia por cierto por donde ascienden y descienden los ángeles o sea los mensajeros que comunican la tierra con el cielo y el cielo con la tierra por otro lado todos los grandes valores que mueren en el mundo la idea de igualdad de belleza de fraternidad de sabiduría de unidad de libertad de perfección de amor de justicia de bondad de inteligencia de fortaleza de sabiduría de templanza de prudencia de armonía etcétera no son solo grandes palabras que sirven para adornar los discursos sino expresiones simbólicas de principios que ya están en nosotros y cuyo significado se revela también a través de las propias herramientas masónicas que jamás han perdido su función práctica su utilidad de ahí la palabra útil para nombrar también la herramienta pues si el masón ya no construye edificios no por ello dejan encontrar en las herramientas en sus formas geométricas un soporte simbólico de meditación en esos mismos principios que están plasmados en ellas en las herramientas por ejemplo una herramienta tan sencilla como la paleta adquiere su utilidad práctica gracias a su forma triangular que es la masa adecuada para distribuir el cemento o larga masa por entre las piedras para que queden perfectamente unidas entre sí y pueda el edificio levantarse con fuerza y vigor esta sencilla herramienta es la que el venerable de la logia tiene entre sus principales atributos junto al mallete y la espada flamígera que dicho sea de paso son otros dos símbolos herramientas imprescindibles en el rito de la consagración del nuevo neófito de esa nueva planta que nace dentro del jardín masónico por decirlo de alguna manera pues bien la paleta es el símbolo del amor y la concordia que ha de existir entre todos los integrantes de una logia masónica y es lógico que ella esté en manos del venerable maestro pues él encarna esos mismos principios principios que como la paleta con respecto al cemento él ha de saber distribuir entre todos los integrantes del taller masónico para que la unidad permanezca entre ellos la cohesión y pueda ser una logia lo más justa y perfecta posible una imagen verdadera del orden y la armonía del cosmos lo que hemos dicho acerca de las herramientas es un ejemplo de esa adecuación entre el sentido práctico y el sentido simbólico y espiritual sintetizados en las herramientas masónicas podríamos hablar de diversos útiles masónicos y veríamos como en todos ellos existen ambos sentidos que no están separados en la concepción del arte existente en todos los pueblos de la tierra aquella concepción antigua en donde cualquier gesto creativo antigua no en el sentido de vieja porque lo antiguo también es actual la antigüedad hemos dicho en varias ocasiones valga este paréntesis es un estado también al que podemos acceder puesto que es sinónimo de lo que permanece de lo inalterable a lo largo del tiempo repetimos en donde cualquier en ese arte en esa concepción del arte cualquier gesto creativo es en sí una obra hecha con arte ya sea la construcción de un templo de un tejido de una cerámica de una canción de un relato mítico de un códice etc. o sea de un objeto visible o sonoro que siempre será un símbolo de una realidad intangible que el ser humano contempla en su espíritu que a través del gesto artístico o artesanal puede manifestarse en lo concreto así es todo en la vida en realidad el símbolo hace que los distintos planos de la realidad el corporal el anímico y el espiritual sean mucho más porosos entre sí es decir que la comunicación entre ellos permita que podamos conocer o reconocer todos los estados de nuestro ser en simultaneidad todo el conjunto de símbolos junto con los ritos y las leyendas de los grados conforma lo que podríamos llamar el corpus doctrinal de la orden masónica a través de lo cual se revela el conjunto de toda su enseñanza el hermano el querido hermano René Guénon en un conocido capítulo de los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada habla del triple recinto druídico como un esquema prototípico de la estructura iniciática pues se tratan de tres cuadrados concéntricos del más interior de los cuales emanan cuatro radios que atraviesan los dos cuadrados restantes y por donde fluye lo que él denomina la fuente de la enseñanza es muy interesante este esquema simbólico porque en él podemos ver muy sintético exactamente una reproducción de las tres cámaras de maestro compañero y aprendiz es decir de la más interior hacia la más exterior y periférica el rito como bien sabemos todos no es otra cosa que el símbolo en acción en movimiento y esa acción necesariamente repercute en todos los estados de nuestro ser el corporal el anímico y el espiritual como hemos dicho todos ellos perfectamente jerarquizados como jerarquizado está el triple recinto druídico al que acabamos de aludir los vínculos entre esos estados las establecen las leyes los establecen las leyes de las correspondencias y las analogías pues es obvio que en el ser humano conforma que el ser humano que el ser de nosotros conformamos una totalidad cuyas partes o estados están unidas entre sí por medio de sutilísimas vibraciones rítmicas que el rito pone en funcionamiento en movimiento en acción ya sea mediante el gesto corporal o a través de determinadas palabras cargadas de una energía fuerza que permite la fecundación iniciática estas palabras son precisamente las palabras sagradas que junto con las palabras de paso constituyen propiamente hablando los signos vocales en este sentido se ha llegado a comparar los signos del orden y los signos del reconocimiento con los mudras de la tradición budista e hindú cada uno de ellos constituye un lenguaje cifrado de gestos con las manos y distintas partes del cuerpo en el caso de la masonería ese lenguaje gestual está directamente relacionado con el simbolismo constructivo como no podía ser y toma como base las formas respectivas de las tres herramientas que distinguen precisamente a los tres principales conductores de la logia masónica el segundo el primer vigilante y el venerable maestro estamos hablando de la plomada el nivel y la escuadra respectivamente la plomada señala la perfecta verticalidad del edificio el nivel su perfecta horizontalidad y entre ambas van trazando las líneas del cuervo de todo el edificio como si se tratara de un tejido y mientras que la escuadra es la que va guiando ese trabajo llevando a cabo la acción conjunta por la acción conjunta del mazo y cincel la transformación de la piedra bruta en piedra cúbica para que pueda ser integrada en el edificio esa es la labor principal del aprendiz y del compañero los dos primeros grados de la mazamería bien estas son las tres herramientas directamente vinculadas con la construcción y todas ellas están presentes en la ejecución de los signos del orden en cada uno de los tres grados como están presentes en todo momento durante la obra de construcción física esto no debe extrañarnos si sabemos qué significa exactamente el signo del orden que siempre se realiza en el momento en el que el mazón recibe una enseñanza ya sea durante el rito de la iniciación o durante el desarrollo de los trabajos dentro de la logia estar al orden significa en definitiva estar interiormente receptivo a esa enseñanza y en cualquiera de los tres grados dicho signo siempre se realiza según las cuadras en nivel en la perpendicular o la plomada ya sea en cualquier tramo de la construcción física o espiritual se necesita la acción armónica de las tres herramientas que se sintetizan en la escuadra cuya forma surge de reunir en su vértice la vertical y la horizontal es por eso precisamente que la escuadra se corresponde con el maestro y es por eso también que la masonería que a la masonería de los tres primeros grados se la denomina la masonería de las cuadras que es desde luego complementaria con lo que en la masonería inglesa se denomina el arc masonry o la masonría del arco siendo en este caso el arco el equivalente del compás durante el recorrido por los dos primeros grados el de aprendiz y compañero el masón tiene a su disposición las herramientas que trabajan sobre las formas rectilíneas angulares cuadradas y cúbicas las cuales servirán de soportes para levantar las partes más elevadas cuyas formas redondas y circulares reclaman otro tipo de herramientas como el compás cuya ciencia es el objeto del conocimiento del maestro el cual durante su recorrido por los grados precedentes ha debido empaparse de sus principios teóricos como del resto de los símbolos los cuales están a disposición del iniciado mason desde el primer momento en que ingresa en la orden en el cual por ejemplo en el cuadro de logia del aprendiz del primer grado figuran símbolos que pertenecen a su grado evidentemente pero también otros que pertenecen al grado de compañero e incluso al grado de maestro aunque perfectamente jerarquizada como corresponde a una organización iniciática sin embargo la enseñanza masónica se comporta como un organismo vivo ella fluye de un grado a otro como fluye la sangre bombeada por el corazón que la recibe y la expande con el ritmo o el rito que viene a ser la misma palabra acompasado de sus pulsaciones otra cosa distinta son los secretos del grado que solo se revelan durante el rito de ingreso en cada uno de ellos volviendo nuevamente a las relaciones entre la escuadra y el compás y sin entrar naturalmente en muchos detalles si queremos referirnos a esas fórmulas rituales en la que se dice que el maestro masón está situado entre la escuadra y el compás o sea bajo el influjo de las energías de la tierra y del cielo respectivamente se indica así un estado de equilibrio que expresa la naturaleza intermediaria del ser humano en el conjunto del orden cósmico pues él el ser humano nosotros somos en realidad hijos del cielo y de la tierra ese estado intermediario es el verdadero por eso ese estado intermediario es el verdadero estado humano hacia el cual tienden todos los trabajos masónicos los cuales al llegar al grado de maestro adquieren otra dimensión esos trabajos adquieren otra dimensión ligada con la posibilidad de conocer los misterios de la cámara llamada justamente del medio del centro misterios ligados con la ciencia del compás precisamente de carácter estrictamente celeste las formas cuadradas con sus vértices y ángulos dan paso a otras formas menos especificadas menos delimitadas o sea ofreciendo otras posibilidades menos condicionadas y en consecuencia más universales así entre las enseñanzas que se revelan en esa cámara está la de pasar del cuadrado al círculo del cubo a la esfera podríamos decir o de la escuadra al compás que es lo mismo que el pasaje de la tierra al cielo el compás es un símbolo muy completo como no puede ser de otra manera y no en vano entre los antiguos masones se le denominaba al compás la herramienta del señor de ahí que a este al señor al gran arquitecto se le haya representado en la iconografía hermética y masónica con un compás en la mano evocando aquel versículo de los proverbios de Salomón el señor traza un círculo sobre la faz del abismo o sea sobre el caos precósmico si la escuadra simboliza la tierra el principio receptivo del cosmos el compás simboliza el cielo el principio activo pero esa actividad no es una actividad cualquiera o sea no es la acción por la acción sin más sino que se trata de la actividad del intelecto divino trazando los planos del mundo o sea determinando los límites de la manifestación universal permitiendo que ésta sea esto es semejante a la acción del verbo pronunciando el fiat lux el ácase la luz sobre ese caos anterior al orden cósmico pero fijémonos que ese trazado o movimiento circular lo realiza uno de los dos brazos del compás mientras que el otro sin moverse del centro dirige toda la operación vemos así que en efecto el compás delimita la creación cualquier creación pero también nos indica que ese centro eje inmutable es la única salida por donde podemos escapar de esos mismos límites para acceder a otros estados más sutiles y menos condicionados del ser universal volviendo nuevamente al simbolismo de las palabras sagradas éstas manifiestan los distintos atributos contenidos en el nombre inefable del gran arquitecto del universo también llamado el gran geómetra por cierto de ahí que se haya que antiguamente en la masonería antigua decir geometría y decir masonería era exactamente lo mismo o decir arquitectura o geometría era lo mismo decíamos que esas palabras sagradas manifiestan los distintos atributos contenidos en el nombre inefable del gran arquitecto del universo sintetizado en el yo-je-ba-u-je o tetragrama que figura inscrito en el interior del delta luminoso situado al oriente de la logia el lugar de donde proviene la luz esa luz puede ser la luz natural la del sol y la luna que también salen por oriente por eso ambos están representados en la pared del oriente de la logia pero también puede ser la luz espiritual de la cual la luz natural es como todos sabemos un símbolo esta luz es la que representa precisamente el delta luminoso cuya forma triangular está en relación con la tetractis pitagórica también con la triunidad de los principios ontológicos en ocasiones el tetragrama el tetragrama las cuatro letras es sustituido por la letra yot que es la primera de ella de ese nombre ya que esta letra hebrea sintetiza todo el nombre en sí la yot que siendo la más pequeña también es la que pues puede en realidad es como es como una semilla que que si se recepciona en el corazón el yot en el corazón es un término tradicional que también puede ser masónico naturalmente hace que germine en ese corazón en ese ser pues el árbol entero y en ese sentido identificarse no con el árbol en sí sino con la con aquel que que ha creado el árbol con el ser universal con el gran arquitecto del universo lo más pequeño es lo más poderoso en este esquema simbólico que estamos en el que estamos hablando o sea que el oriente de la logia no solo está representando una dirección espacial o en cualquier caso no es el oriente físico sino el oriente espiritual o sea el oriente metafísico una denominación que conviene perfectamente a la idea de centro sagrado de hecho recordemos que en el templo de salomón el debir el santo de los santos donde se guardaba el arca de la alianza era el espacio más sagrado y ocupaba el lugar que ocupa justamente el oriente masónico al oriente se accede por tres gradas a veces por siete en otro rito pero la idea es siempre la de señalar que el oriente está en un lugar elevado con respecto al resto de la logia lo que sería propiamente el jecal o el santo en el templo de salomón dentro desde una perspectiva más arquitectónica el oriente sería entonces el cielo y el resto de la logia el jecal la tierra por eso mismo podemos establecer una correspondencia simbólica entre el delta luminoso y la piedra angular que se sitúa en el centro de la cúpula o clave de bóveda u ojo del domo en todos los templos los templos cristianos especialmente de hecho en muchas iglesias vemos un delta luminoso en el lugar que se correspondería con el lugar donde está que es un delta justamente y que simboliza la unidad es decir que sin esa piedra faltaría lo más esencial de la obra sin esa piedra angular que está que es la clave de bóveda de todos los edificios y lo más esencial de la obra arquitectónica de la misma manera que el nombre el contenido en el delta tampoco existe que sin el nombre contenido en el delta tampoco existiría el mundo porque él es su principio hay que recordar aquí lo que dice nuevamente el hermano René Guenón cuando hablando del significado de la piedra angular de nuevo en el símbolo fundamental de la ciencia sagrada cita la siguiente frase de Ananda Kumaraswami dice Guenón el principio de una cosa no es ni una de sus partes entre las otras ni la totalidad de sus partes sino aquello en que todas las partes se reducen a una unidad sin composición es decir que en todo proceso de conocimiento esa unidad sin composición de que habla René está en la propia síntesis que podamos extraer de nuestra misma meditación en los símbolos masónicos ella esa síntesis resuelve contradicciones que nos parecían que nos parecían insalvables reúne lo disperso e ilumina el alma a proyectar en ella la luz del intelecto somos piedras vivas en el templo del gran arquitecto que es el que en verdad construye nuestra casa según se dice en el salmo 127 si el señor no construye la casa en vano trabajan los que la construyen ¿qué quiere decir esto? o más concretamente ¿qué secreto del oficio le está revelando al masón este versículo tan conocido? nosotros creemos que esto está en relación con uno de los sentidos contenidos en el simbolismo de la plomada o perpendicular pues si bien el templo material se edifica de abajo a arriba el templo interior sigue un proceso invertido a este se construye de arriba a abajo es decir del cielo a la tierra siguiendo el eje de la plomada que en la iconografía masónica aparece muchas veces sostenida por la mano del gran arquitecto en este sentido la plomada podía ser interpretada como un símbolo del descenso de la influencia espiritual o como se dice en la tradición taoísta como el descenso de la voluntad del cielo ya sea que esta descienda sobre el conjunto de la logia que simboliza la totalidad de la fraternidad masónica ya sea sobre cada uno de los hermanos que la conforman en algunas logias que han recuperado parte del simbolismo de la antigua masonería operativa la plomada pende del centro del techo de la logia y desciende hasta el altar masónico donde están depositadas las tres grandes luces el compás las cuadras y el libro de la ley sagrada o bien el cuadro de la logia donde están representados los símbolos más importantes del grado correspondiente en que se trabaja y embarcado por los tres pilares de la sabiduría la fuerza y la belleza tres principios que sostienen la logia masónica y al cosmos entero y a los que ya cantó el rey poeta Salomón en los siguientes versos amé a la sabiduría desde mi juventud me esforcé por hacerla esposa mía y fui un enamorado de su belleza de su belleza y Gracias por ver el video.